Muy buenos días, queridas diputadas, compañeras de la Comisión para la Igualdad de Género. Es un placer ahora sí estar aquí con ustedes, darle continuidad a la Comisión de Igualdad para el Género y pues ahora sí iniciamos con temas muy importantes que tenemos que checar aquí en la propia comisión, que ahorita que nos lea la secretaria el programa, sé que ustedes traen ya conocimiento del tema, nomás hay que irlos ya aterrizando. Diputada secretaria, sí va a sedar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Reunión de la Comisión para la Igualdad de Género, 18 de enero del 2023. Primer punto, pase de lista de asistencia. Primer punto, segundo punto, instalación de la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género. Tercer punto, nombramiento de la persona titular de la Secretaría Técnica de la Comisión para la Igualdad de Género para su aprobación en su caso. Número cuatro, presentación de la propuesta de la convocatoria del tercer Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2023 para su aprobación en su caso. Quinto punto, clausura. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sí va a sedar cumplimiento al primer punto del orden del día. Diputada Alfonso Leticia Padilla Medina. Diputada Mildre Concepción Ávila Vera. Presente. Diputada Ángel Estefanía Mercado Asencio. Presente. Diputada Susana Hurtado Vallejo. Presente. Diputada María Fernanda Cruz Sánchez. Presente. Diputada Presidenta, le informo a la asistencia de la reunión de cuatro diputadas integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género. Es cuanto, diputada presidenta. Habiendo coro, declaro instalada la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género de la décima séptima legislatura, siendo las 11 con 31 minutos del día 18 de enero del 2023. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el nombramiento de la persona titular de la Secretaría Técnica de la Comisión para la Igualdad de Género para su aprobación en su caso. Es cuanto, diputada presidenta. Compañeras diputadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, cada comisión ordinaria contará con un secretario técnico cuyo titular será nombrado a propuesta de su presidenta. En tal sentido, me permito proponer al licenciado Rolando Jesús Rodríguez Herrera, como titular de la Secretaría Técnica de la Comisión para la Igualdad de Género, persona que cumple con los requisitos para ocupar dicho cargo conforme al artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Por lo cual, me permito solicitarle a la diputada secretaria de lectura el currículum de la persona propuesta. Rolando Jesús Rodríguez Herrera, es licenciado en docencia tecnológica por el Centro de Actualización del Magisterio de Chetumal con título P00175 y cédula profesional 6082487. Ha participado en el servicio público desde hace 25 años. Recientemente se desempeñó como secretario técnico de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos de la 17ª Legislatura del Estado de Quintana Roo. Fue director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. En el Estado de Quintana Roo, impulsando las políticas públicas a favor de grupos en situación de vulnerabilidad, se desempeñó como director general de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, dando seguimiento a los compromisos del Ejecutivo Estatal. Laboró en el Sistema Educativo en la Dirección General del Colegio de Bachilleres y en el Programa de Atención Integral en Educación Inicial y Básica. Durante 12 años contribuyó varias veces a administraciones en el municipio de Otompe Blanco. Actualmente preside la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, Desarrollo de Capacidades Universales de Quintana Roo. Participó en congresos nacionales e internacionales a favor de la infancia sobre la prevención de la trata de personas de turismo inclusivo, entre otros. Recientemente concluyó el diplomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Derechos Humanos. Se ha capacitado en seminarios de Derechos Humanos, Desarrollo Humano, Inteligencia Emocional y Estrategias Políticas. Es cuanto, diputada presidenta. Compañeras diputadas, ¿algún comentario al respecto de la propuesta en nombramiento? No habiendo intervenciones, diputada secretaria, someta a votación la propuesta del nombramiento presentado. Diputada Alfonso Leticia Padilla Medina. Diputada Mildre Concepción Ávila Vera. Diputada Angie Estefanía Mercado Asencio. Diputada Susana Hurtado Vallejo. Diputada María Fernanda Cruz Sánchez. Diputada presidenta, le informo que la propuesta de nombramiento ha sido aprobada por unanimidad. Es cuanto, diputada presidenta. En tal virtud se declara aprobada el nombramiento presentado del secretario técnico de la Comisión para la Igualdad de Género, siendo las 11.35, queda ya como secretario técnico el licenciado Rolando Jesús Rodríguez Herrera. Enhorabuena, licenciado. Muchas felicidades. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación de la propuesta de la convocatoria del Tercer Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2023, para su aprobación en su caso. Diputada secretaria, dé lectura a la propuesta de la convocatoria del Tercer Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2023. La honorable 17ª legislatura del Estado de Quintana Roo, a través de la Comisión para la Igualdad de Género, con el propósito de brindar un espacio de participación a las mujeres del Estado, en el que puedan expresar sus puntos de vista y planteamientos en torno a las acciones que permitan empoderarlas y plantear soluciones a las problemáticas que enfrentan, para avanzar en la construcción de la igualdad sustantiva y generar una agenda legislativa de género. Convoca a todas las mujeres de 18 años en adelante, de nacionalidad mexicana, con residencia en el Estado de Quintana Roo, a participar en el Tercer Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2023, a celebrarse del 7 al 9 de marzo del año 2023, en la ciudad de Chetumal, en la sede del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, confirma las siguientes bases. Primera, primera de la integración, el Tercer Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2023, se integrará por 26 mujeres, que se designará dentro de los 11 municipios del Estado. Segunda de la sección y difusión, para la elección de parlamentarias, se constituirá un comité de selección, quien elegirá las 26 mujeres que conformarán el Tercer Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2023. Con la finalidad de contar con la mayor participación de las mujeres quintanarruenses, la presente convocatoria deberá ser difundida ampliamente en todo el territorio del Estado, por el Poder Legislativo, a través de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. La Comisión para la Igualdad de Género, así como por los integrantes del Comité de Selección, en los medios de comunicación, portales oficiales de Internet y redes sociales correspondientes. Tercera, los requisitos, las mujeres interesadas en participar en el Tercer Parlamento de Mujeres de Quintana Roo, inciso B, residir en alguno de los municipios que conforman en el Estado, inciso C, no haber sido seleccionada y ejercido como parlamentaria en ediciones anteriores, inciso D, no ser servidora pública de las áreas que directamente participen en el proceso de organización y selección de las parlamentarias, inciso E, presentar una propuesta legislativa en los términos de la presente convocatoria. Cuarta, del registro y la propuesta. La ficha de registro y la propuesta se presentarán en los formatos establecidos, los cuales se descargarán de manera digital del micrositio. Del Tercer Parlamento de Mujeres del Estado de Quintana Roo, 2023, contenidos en la página oficial del Poder Legislativo, asimismo deberá contener los requerimientos mínimos siguientes. Ficha de registro, inciso A, datos de la participante, nombre completo, edad, fecha de nacimiento, dirección, localidad, municipio, distrito, número de celular o teléfono fijo, correo electrónico, fecha de presentación, si pertenece a algún grupo vulnerable, tema y firma de la solicitante. Inciso B, adjuntar copia simple de acta de nacimiento, identificación oficial, sea credencial del lector, pasaporte, licencia o de conducir, y el aviso de privacidad con firma del aspirante. Propuesta, inciso C, exposición de motivos o justificación, donde expresa las razones y motivos que fundamentan su propuesta, misma que podrá definir los alcances y beneficios. Inciso D, propuesta de ley o acción legislativa, ley o artículos del instrumento normativo que se propone expedir, reformar, derogar o adicionar, donde deberá señalar con precisión el tema, las ideas principales o planteamientos relacionados con las acciones que permitan empoderarlas y solucionar problemáticas que enfrentan en aras de avanzar en la construcción de la igualdad sustantiva y generar una agenda legislativa de género. La propuesta deberá presentarse de manera digital, mínimo de tres y máximo cinco cuartillas en formato Office Word o PDF con párrafo justificado, tipo de letra Arial número 12, interlineado de 1.5 líneas. Quinta de los temas. La propuesta se desarrollará. Las aspirantes a integrar el tercer Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2023 versará sobre alguno de los siguientes temas. Eliminación de todos los tipos y modalidades de la violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas. La mujer en el ámbito laboral, trabajo doméstico, no remunerado y responsabilidad compartida en el hogar y familia. Participación plena y efectiva de las mujeres en todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Autocuidado y acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas. Sexta. De la recepción de los documentos, desde la emisión de convocatoria y hasta el 15 de febrero del 2023, se recibirán la documentación y las propuestas legislativas de cada aspirante. La entrega de la propuesta y documentación completa será enviada de manera digital al correo parlamento.mujeres arroba congreso qro.gob.mx corroborado del cumplimiento de todos los requisitos, se enviará el acuse al correo electrónico otorgado por el participante. Séptima. Del procedimiento de selección, el procedimiento de selección de las 26 parlamentarias para integrar el tercer parlamento de mujeres de Quintana Roo 2023, se realizará a través de un comité de selección integrado por una persona representante del Poder Legislativo, en este caso la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, una persona representante del Poder Ejecutivo, en este caso la titular del Instituto Quintanarruense de la Mujer o a quien designe, una persona representante del Poder Judicial, una persona representante del Instituto Electoral de Quintana Roo, una persona representante de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, una persona representante de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo y una persona representante de la Secretaría de Salud del Estado. El comité de selección evaluará los siguientes aspectos, la viabilidad jurídica de la propuesta, trascendencia e impacto de la propuesta, conocimiento del tema y que la propuesta presentada cuente con el respaldo que la sustente, pudiendo ser este bibliográfico, estadístico, trabajo de campo, o lo que la participante considere necesario para darle la sustentabilidad a la propuesta. Octava de selección. El comité de selección, dentro del periodo comprendido del 16 al 22 de febrero del 2023, llevarán a cabo el proceso de selección donde eligieran a las 26 mujeres parlamentarias que integrarán el tercer Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2023. Los que se encuentran en algún grupo de situación de vulnerabilidad. En caso de ausencia justificada de alguna parlamentaria y cuando los plazos lo permitan, las y los organizadores podrán llamar a la participante que haya obtenido la siguiente mejor calificación. Noveno, resultados de selección. Los resultados del proceso de selección de las parlamentarias se darán a conocer el día 24 de febrero del 2023 a través de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y la Coordinación de Comunicación Social del Poder Legislativo realizará la publicación oficial de las eleccionadas. Décima, del desarrollo, el tercer Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2023 se llevará a cabo el 7 al 9 de marzo del 2023 en la sede del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Número uno, como parte de las actividades se instalarán cinco mesas de trabajo donde se agruparán a las parlamentarias para el análisis y discusión de sus propuestas. Número dos, en las mesas de trabajo estarán presente una moderadora, un secretario las cuales llevarán registro de las participantes orden y tiempo de las intervenciones así como el acta correspondiente. Número tres, por cada mesa de trabajo las parlamentarias elaborarán una propuesta final del trabajo realizado misma que será turnada a la legislatura como resultado de su labor legislativo para que según sea el caso puedan ser incorporadas al trabajo legislativo. Número cuatro, en el último día de actividades las parlamentarias expondrán las propuestas analizadas en una sesión en el Pleno Honorable del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Número cinco, la conformación de la mesa directiva del Tercer Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2023 y el desarrollo de la sesión correspondiente se harán el contunducente conforme a lo dispuesto a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y el reglamento para el gobierno interior de la legislatura del Estado de Quintana Roo. Número seis, las integrantes del Tercer Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2023 obtendrán un reconocimiento de la Honorable Decimoséptima Legislatura del Estado de Quintana Roo por la distensión de haber formado parte de la vida política del Estado. Décima primera, del cumplimiento de la convocatoria. La Honorable Decimoséptima Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo, a través de la Comisión para la Igualdad de Género, garantizará el cumplimiento de las presentes bases y la certeza de la integración e instalación del Tercer Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2023 en términos de lo previsto en la presente convocatoria y en el decreto mediante el cual se instituye la figura de Parlamento de Mujeres y sus reformas. Décima segunda, organización e información. La Honorable Decimoséptima Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través de la Comisión para la Igualdad de Género, con la colaboración de la Unidad de Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones Legislativas, realizarán las acciones necesarias de organización y realización del Tercer Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2023. Para mayor información, comunicarse a la Unidad de Igualdad de Género al teléfono 983-83-228-22, extensión 117, o al correo uilatina-g-correo.congreso-quintanarro.gov.mx. Décima tercera, los casos no previstos de la presente convocatoria serán resueltos por la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Legislativo del Estado, a través de su presidencia. Cancún, Quintana Roo, a los 18 días del mes, enero del año 2023, Comisión para la Igualdad de Género. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Compañeras diputadas, ¿algún comentario al respecto sobre la propuesta de la convocatoria del Tercer Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2023? Bueno, pues antes que nada, felicitar al licenciado Jesús, que se integra como secretario técnico de esta comisión que es tan importante, como lo estuvimos platicando antes, pues ahorita es el tema del siglo, es el tema más importante que se está manejando en la agenda del país y yo creo que también en el futuro político va a ser muy importante fortalecer la participación de las mujeres. Creo que es una gran decisión que sea un hombre con quien vamos a interactuar en esta comisión que justamente habla de eso, de la igualdad y poder tener una perspectiva más amplia. Creo que vienes a sumar mucho, Jesús, bienvenido. Y pues obviamente felicitar a la diputada Susana por estos eventos que abarcan mucho, creo que donde está la solución más importante en Quintana Roo, que es la participación de todas y de todos. Y pues enhorabuena, bienvenido a la comisión. ¿Alguien más? Bueno, pues primero que nada saludarte. Bienvenido a los trabajos de esta comisión. Hay mucho por hacer. Yo siempre digo que esta comisión, pues esperemos que en algún día ya no exista, porque el día que ya no tenga un motivo de existir es porque ya no hay desigualdad, porque ya no hay diferencias, porque ya no hay discriminación. Y entonces, pues siempre será una de las causas que busquemos las mujeres abanderar para buscar, pues que más allá muchas veces del confort que muchas podamos tener, siempre ver hacia los otros contextos, hacia las vidas que tienen muchas mujeres de violencia, de desigualdad, de abuso, de poder, de acoso. Y bueno, hemos trabajado pues muchos años y hay personas que ya no están aquí, que hicieron historia poniendo el tema en el centro del país y del mundo. Y que pues seguramente viéndonos a 16 mujeres en la décimo séptima legislatura, estarán celebrando eso. Pero más celebrar que verdaderamente se dejen resultados tangibles. Porque yo siempre digo que pues hay muchísimas leyes, tenemos leyes, pero esas leyes pues hay que seguir empujando a que se respeten, a que se cumplan, a que cada vez haya acceso realmente digno, justicia para las mujeres, bienestar para las mujeres, cero tolerancia a la violencia. La gobernadora está impulsando un programa de cero tolerancia a la violencia al interior del Ejecutivo y que ha sido extensivo para los demás poderes, el judicial y el legislativo. Sin embargo, es muy importante esa actitud, esa voluntad, y es la diferencia que hace una mujer al estar como gobernadora del Estado. Pero pues tenemos todos que coayuvar, que sumarnos, que trabajar y más que nada pues siempre cuestionarnos como personas. Si violentamos, si hacemos las cosas para mejorar, si podemos evitar que donde nos desarrollamos, donde convivimos, pues podemos realmente aplicar en la realidad la cero violencia. Y eso es a lo que conlleva pues seguir trabajando en unidad en esta comisión y que estoy segura que con Susi al frente pues se va a seguir trabajando en ese sentido. Que la igualdad no solamente sea de derechos, sino también de hecho. Que la gente realmente viva en condiciones de armonía y de tranquilidad y de no violencia. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo sí quiero también reiterar. Primero, en verdad estoy muy contenta porque se incorpora un hombre que tiene la sensibilidad para que nosotros en esta comisión podamos salir adelante. Y yo me congratulo por haber decidido que el secretario técnico sea Jesús. porque me queda muy claro que es un hombre que se ha sumado siempre a las causas de las mujeres. Y es un hombre que va a impulsar esta comisión que como bien lo dice la diputada Estefanía y desde luego lo reiteró la diputada Mildred, es una comisión que creo que es la más importante sin minimizar las comisiones de todos los demás compañeros. ¿Por qué? Pues porque por lo que bien decía la diputada Mildred, hoy por hoy tenemos que hacer un trabajo arduo ya de hechos no de dichos porque en su momento quien nos abrió el camino que nos antecedieron fueron mujeres comprometidas, guerreras que en su momento nos dieron la apertura de la brecha para que pudiéramos caminar. Y cuando se crea la propia Comisión de Igualdad para Género que ha tenido muchas modificaciones en su concepto cómo se fue creando, quiero decirles que fue precisamente por esas mujeres guerreras entronas y que tenemos que recordarlas en nuestras anteriores legislaturas que en su momento trabajaron arduamente y que hoy se ve ya la respuesta que hoy tenemos ya 16 diputadas en el Congreso local nos llenan ni de gozo ni de beneplácito. Ser más, pues es nada más ser más. Lo importante es tomar decisiones nosotras como mujeres y desde luego tomar las riendas como las está tomando una mujer, una mujer que nos está poniendo un ejemplo que es una mujer guerrera, entrona, con toda la susceptibilidad para poder gobernar un estado tan importante como es Quintana Roo. y que yo creo que las que estamos aquí somos mujeres legisladoras muy comprometidas con la situación y la convocatoria a mí me queda muy claro que fue una convocatoria que con anterioridad en algunas otras legislaturas se habían abierto parlamentos infantiles, parlamentos juveniles, pero hasta si hacemos historia pues es la tercera convocatoria, ¿no? Es muy reciente la convocatoria parlamentaria de las mujeres porque pues a lo mejor ahí estábamos pero nadie había empujado como hoy se está empujando para que se dé un parlamento, un parlamento que nos va a ayudar mucho a todos los legisladores para enriquecer precisamente con iniciativas de ley y que me queda muy claro que posteriormente se van a hacer leyes, pero bien lo decía Mildred, leyes, por leyes estamos copadas todas y cada una de nosotros las mujeres con leyes que en su momento lo más importante es que se ejecuten las acciones, es que tengamos la sensibilidad todos esos servidores públicos de poder atender una mujer, de poder escucharla, de poder decirle estamos contigo, de poder decirle no estás sola, que hay un legislativo, hay un judicial y hay un ejecutivo que te respalda sobre toda esa violencia que has vivido, sobre toda esa desigualdad que has vivido y que hoy es el momento de decir no más, no más, porque las leyes ya las estamos preparando y que va a ser un sentir de esas mujeres que en su momento cuando van a participar en el parlamento es un sentir de lo que las vivencias que han tenido ellas y que creo que nos va a enriquecer demasiado. Es una convocatoria que yo le quiero poner igual que todas mis compañeras porque yo veo el ímpetu de ellas todo nuestro entusiasmo, nuestro corazón, todo para que salga este parlamento y que sean las mejores 26 parlamentarias que puedan representar en el Estado y que esas iniciativas de ley las podamos empujar en la propia comisión y desde luego en un pleno donde digamos que estamos seguras que se van a cumplir. Y me queda muy claro porque comentándolo con la ejecutiva, la ejecutiva está también igual de entusiasmada que nosotras para que este parlamento se dé en ese seno del 8 de marzo que es el Día Internacional de la Mujer donde tendremos nuestras parlamentarias y habrán otras cosas muy importantes que estamos empujando nosotras en esta comisión para que las mujeres no nos quedemos en el rezago sino para que las mujeres también tengamos esa voz que en su momento hemos querido y hemos exigido. Hoy por hoy les quiero comentar que ya están de las 250 asociaciones civiles que hay aquí en Cancún vamos a tener una próxima reunión con 100 asociaciones civiles que están muy metidas en el tema de la mujer y que es un primer encuentro es un primer encuentro y que vamos a ir absorbiendo completamente con esas reuniones y que yo espero con éxito esta convocatoria y me sumo a cada uno de los esfuerzos de mis compañeras legisladoras para sacar adelante esta comisión que como bien lo decía Mildred ojalá algún día desaparezca porque ya no va a haber violencia ya no va a haber desigualdad y vamos a trabajar todos en unidad para salir adelante es cuanto ¿alguna otra participación? no habiendo más intervenciones diputada secretaria someta a votación la propuesta de la convocatoria presentada se someta a votación la propuesta de la convocatoria presentada diputada Alfonso Alfonso Leticia Padilla Medina diputada Mildred Concepción Ávila Vera diputada Angie Estefanía Mercado Asencio diputada Susana Hurtado Vallejo Hurtado a favor diputada María Fernanda Cruz Sánchez a favor diputada presidenta le informo que la propuesta de la convocatoria del tercer parlamento de mujeres de Quintana Roo 2023 ha sido aprobada por unanimidad es cuanto diputada presidenta en virtud en virtud de que ha sido aprobada la convocatoria presentada por cuatro votos mayoría de los que estamos presentes diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día le informo diputada presidenta que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotadas en tal virtud se declara clausurada la reunión de la comisión por la igualdad de género siendo las once con cincuenta y nueve minutos horas del día del 18 de enero del 2023 muchas gracias a cada uno de ustedes los que nos están viendo a través de las redes sociales y desde luego de mis compañeras de la comisión de igualdad para ejeno felicidades licenciado gracias